Cinemax, viernes, una de noctámbulos. Ellas mueren por conocer nuestros secretos. Quiero saber qué pasa en tu mente, dímelo. De acuerdo, ¿quieres oírlo? Sí. Pero si tan solo nos escucharan hablando entre amigos. Juntamos a las tres. Tu esposa, tu asistente y Caro. Muchos cabellos, mucha lencería y maniobras de lucha grecorromana. No quisieran enterarse ni de la mitad de lo que pensamos. La mente del hombre casado. Todos los viernes. Aquí, en Cinemax.